Voy a hacer un bolso de patchwork totalmente personalizado. Cuento las 4 pulgadas y voy a dejarle un poco más para el cuarto de pulgada. Corto. Busco el 16 y le voy a dejar lo mismo, medio centímetro aproximadamente. Coloco la pieza negra en vertical y la cruda así, alineada. Voy a sujetar con un alfiler aquí y la otra exactamente igual. Es importante hacerlo con un orden para no liarnos porque si no después no nos servirán. Así. Vuelvo a colocar esta y tengo que coser. Por aquí una costura y aquí una costura. Una vez que están planchadas, las vuelvo a colocar en la base. Así. Y así. Las voy a colocar formando como un molinillo. Así, un aspa. Las 4. Ahora coloco un alfiler en cada una de las costuras. Así, uno aquí y otro aquí. Y voy a coser esta costura de aquí. Ya tengo el aspa montada y ahora tengo que ir uniendo una con otra. Voy a colocar así. Giro derecho con derecho y coseré esta costura de aquí. Cuando tenga esta cosida, abro esta de aquí, coloco esta derecho con derecho. Así. Todas. Tengo que ir uniendo todas las costuras. Sujeto esta parte de aquí. Voy a colocar un par de alfileres por si acaso. Pero cuando son líneas así rectas prácticamente no hace falta dependiendo de la maña que cada uno tenga con la máquina. Ya tengo montado lo que va a ser la parte exterior del bolso. Esto no encaja, pero es normal. Es como nos tiene que quedar. Después ya lo recortaré. Ahora voy a reservarlo y voy a empezar a preparar lo que va a ser el interior del bolso. Necesito guata de algodón. Un rectángulo de 11 por 22 pulgadas. Tengo aquí las 22 y voy a cortar las 11. Corto por aquí. Voy a colocar una pieza encima de la otra. Así. Y para coser voy a hacerlo así. Doblado una parte sobre la otra. Y voy a pasar una costura por aquí. Coloco bien. Y coseré esta parte de aquí. Una vez que tengo esta costura la he planchado abierta. Y ahora tengo que conseguir que esto tenga la misma forma que la parte exterior. Para eso voy a sujetar primero esto con un alfiler. Esto está centrado. Tengo la misma distancia en los dos lados. Y tengo que pasar. Primero voy a doblar esta parte de aquí hacia el centro. Coloco así. Y la doblo. Voy a sujetar con otro alfiler. Lo mismo en el otro lado. Desde aquí, desde el extremo. Así. Y hacia el centro. La tela que no se me venga demasiado. Así. Y para conseguir la forma, ahora voy a marcar. Aquí, desde el extremo, tres pulgadas. Cuento una, dos y tres. Y hago una marca. Lo mismo. En el otro lado. Y giro. Vuelvo a colocar esto. Alineado. Cuento tres pulgadas. Hago una marca. Y hago una marca. Ahora tengo que coser en diagonal. Voy a colocar así. Desde la marca que he hecho de tres pulgadas. Con la regla. Sin llegar aquí hasta el final. Dejando aproximadamente un centímetro. Veo que tengo el ángulo de 45 grados que me va recto. Así. Y marco. Y lo que tengo que hacer es meter esta parte así dentro del bolso. Tengo que procurar encajar estas esquinas de aquí con las esquinas de aquí. Ahora voy a hacer las trabillas y el asa del bolso por donde van a pasar. Así. Uno de los lados prácticamente por la mitad. Y en el otro le voy a coger un poco más pequeño. Y montado. Así. Tengo que pasar una costura. Todo a lo largo. Ya tengo las tiras cosidas. Esta, en lugar de doblarla por la mitad y hacer un dobladillo fino. He doblado dos veces por la mitad. Y otra vez. En cuatro partes para que me quede más finita. Ya que tiene que pasar entre las trabillas. Para las trabillas. Muy sencillo. Necesito sacar cuatro de aquí. Doblo una vez por la mitad. Y corto. Ahora, para colocar. Tengo que doblar un poquito la guata, así. La tela por encima y esta otra, así también. Aquí voy a poner una de las trabillas. Doblada por la mitad. Y sujeto. Y sujeto. Y sujeto. Voy a colocar una trabilla en cada una de las costuras. Así. Tengo que ir doblando todo el bolso. Y pasar una costura. Cogiendo todo. Justo aquí al borde. Ir doblando. Y coser. Una vez que tengo las trabillas colocadas, voy pasando el asa. Así. Y aquí. Después ya lo colocaré bien. Ahora tengo que unirlo. Un extremo con el otro. Así. Y coser un poco por encima. Simplemente. Lo coloco aquí. Y mejor dar varias pasadas porque con una se nos puede soltar. Entonces. Ya tengo el bolso terminado. Un tono.